Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca...